En Guatemala, el Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas, ICTA, a través del Programa Regional de Investigación e Innovación por Cadenas de Valor Agrícola, PRIICA, con el apoyo del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura y Financiamiento de la Unión Europea. El principal apoyo del PRIICA fue integrar y fortalecer el consorcio como tal, un grupo unificado de actores, entre ellos productores y productoras y miembros de los sectores público y privado en calidad de adhesión voluntaria, los cuales trabajan juntos por un fin común, mejorar la producción del cultivo en aguacate. En este proceso, el PRIICA ha colaborado brindando soluciones a las demandas de los pequeños productores y productoras, mediante la investigación, validación y promoviendo los procesos de capacitación técnica para mejorar las competencias de sus miembros y beneficiarios y la transferencia de las opciones tecnológicas. Todo con midas a incrementar la productividad del cultivo y contribuir a mejorar la calidad de vida. El PRIICA es una iniciativa ejecutada por el IICA en colaboración con los Institutos Nacionales de Investigación Agrícola, INEA, en Centroamérica y Panamá y los miembros de los consorcios, con el objetivo principal de contribuir al incremento de la disponibilidad y acceso a los alimentos y generar bienes públicos internacionales mediante la investigación e innovación agrícola. El aguacate es un cultivo alternativo para los agricultores debido a que es un fruto con alto valor nutricional por su contenido de vitamina E, rico en grasas saludables, minerales y vitaminas, y se considera como un poderoso antioxidante natural. Además, tiene potencial para venderse fácilmente en los mercados nacionales e internacionales y de esta manera contribuye a mejorar la economía de los pequeños agricultores. En este video vamos a aprender cómo hacer un injerto de púa lateral. El injerto es una técnica de propagación vegetal sin usar semillas. El injerto permite que se aprovechen ciertas características de árboles que tienen ya un organismo desarrollado, al que se le llama patrón, por ejemplo, resistencia o tolerancia a ciertas enfermedades del suelo, o patrones de nutrición que le han permitido al árbol desarrollarse en suelos pobres. Se busca que se mantenga la capacidad productora y de alguna manera se acelere el ciclo de cosecha, ya que un árbol injertado puede llegar a tener fruto en el siguiente ciclo después del trasplante, aunque debe evitarse la fructificación a temprana edad. Lo recomendable es que produzca frutos al tercer año. Para realizar este u otros injertos, el principal requisito es que tanto el patrón como el esqueje sean de la misma especie, para evitar incompatibilidades. Pueden ser de diferente cultivar, pero de la misma especie o especies afines. El árbol patrón debe provenir de plantas madres sanas, que tenga un tronco y raíz resistente o tolerante a plagas o enfermedades, y muy importante, que tenga características de alta productividad. Debe ser nativo, de preferencia de la localidad y en estado de madurez. Se debe preparar las semillas para obtener los patrones. El primer paso es lavar con agua para quitar toda clase de suciedad. Enseguida, se seleccionan las semillas grandes o medianas. Hay que desechar las semillas pequeñas, porque éstas darían patrones muy débiles. Después, se debe hacer un corte en la semilla. Este corte se hace en la punta, donde sale el brote de la planta. El corte puede hacerse con navaja o machete. Cuando ya se tienen cortadas las semillas, se procede a desinfectarlas. Esto se hace mezclando en agua algún fungicida para hongos. Por cada litro de agua, agregue una medida de 25 centímetros cúbicos de fungicida. En caso de duda, consulte las instrucciones del fabricante. Por cada litro de agua se ha incrementado en las semillas que se tiene que hacer. じゃ, la sub océano. Si, el corte puede hacerse el fabricante. Cuando ya se ha incrementado en las semillas de las semillas de las semillas. Dice el informe de que tiene que hacerse la que sugerir. Es decir,產 un cuerpo se puede hacer. Ya se puede hacerse la que sugerir. No, no, no. No, no. No, no, no. No, ni si no, no. Nego, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Este debe ser un árbol nativo que ya está adaptado a las condiciones del suelo y ambiente del lugar. Prepare las semillas para obtener los patrones deseados. Esto se hace lavando las semillas con agua, cortándolas por el lado del brote y desinfectándolas en fungicida preparado. Colóquelas en una cama de germinación o directamente en bolsa. Las semillas germinarán a los 30 días aproximadamente. Una vez en bolsa, los patrones deben regarse a diario y aplicárseles fertilizante triple 15 o 20-20 diluido en agua. Un patrón está listo para ser injertado a los 90 días. Escoja el esqueje o el material a injertar. Asegúrese de que sean yemas vegetativas de color verde en forma de lanza que esté relativamente maduro, lo que se nota cuando el esqueje está un poco duro. Los esquejes deben obtenerse de árboles que tengan de 6 a 8 años. Asegúrese de podar todas las hojas del esqueje para que éste no transpire y así no pierda humedad. Corte la punta del esqueje en forma de cuña o estaca de unos 3 centímetros. Luego, corte la corteza del patrón en forma vertical, de modo que la cuña del esqueje coincida con el corte en el patrón. Injerte de tal modo que el esqueje quede en el patrón pegados por los cortes más largos. Haga el amarrado con el nylon para evitar que el agua entre al corte. Asegúrese de desinfectar las herramientas con la solución de yodo al 10% para no pasar enfermedades de un árbol a otro. Se recomienda hacer el injerto el mismo día en que corta el esqueje. Si no es así, asegúrese de guardar adecuadamente el material a injertar. Esto se hace envolviendo el esqueje en papel periódico mojado y guardándolo en una hielera o enfriador, donde pueda durar hasta dos días. Evite los cambios bruscos de temperatura. Si el injerto es exitoso, dará brotes a los 30 días. Si no, se pudre, se pone de color café y muere. Después de 90 días de realizado el injerto, el árbol puede llevarse al campo. El nylon que cubre el injerto debe irse aflojando hasta que el esqueje haya engrosado lo suficiente. Puede poner un tutor al lado del arbolito para que este no se quiebre. Siguiendo estos consejos y con mucha práctica, podrá tener injertos exitosos y así asegurar la propagación de sus árboles de aguacate. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!